Yo te perdí Como pierde aquel buen jugador Que la suerte reversa marcó Su destino fatal Yo allí jugué Con mis cartas abiertas al amor La confianza que tuve todo lo luchó Nuestra felicidad Pero en cambio tu Me jugaste pichas sin valor Pichas negras como es el color De tu perversidad Hoy ya perdí Y te juro no vuelvo a jugar Porque a nadie yo volveré a amar Como te quiero a ti Música 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 Pero en cambio tu Me jugaste pichas sin valor Pichas negras como es el color De tu perversidad De tu perversidad Hoy ya perdí Y te juro no vuelvo a jugar Porque a nadie yo volveré a amar Porque a nadie yo volveré a amar Como te quiero a ti Como te quiero a ti Música 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 Música